Gracias por continuar en nuestra sintonía, nosotros seguimos conversando con Nile Constante, ella es médico dermatólogo y estamos hablando sobre la piel y sus cuidados. Y vemos en la parte anterior cuáles son esos cuidados externos que debemos tener para cuidar nuestra piel. Pero también nos asegura la especialista que existe en una alimentación, alimentos que nos puede ayudar a tener una piel más lozana, más longeva y que precisamente vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son esos alimentos? Bueno, básicamente frutas y vegetales. Claro, tenemos que tener una dieta balanceada, porque por ejemplo el consumo de proteínas es importante para mantener la estructura de la piel. Pero en lo que respecta a los antioxidantes, que es lo que se utiliza muchas veces tópico, lo que te comentaba de la vitamina C, la vitamina C está contenida en muchísimas frutas y vegetales y es una pieza importantísima no solamente de la salud en general, sino de la salud de la piel. Cuando hablamos de antioxidantes es lo que revierte el efecto de unos elementos que se llaman radicales libres. Los radicales libres están implicados tanto en la formación de cáncer como en el envejecimiento cutáneo. Entonces es fundamental que tengamos una dieta que esté rica en antioxidantes. ¿Cuáles son? Bueno, todas las frutas y vegetales, mientras más coloridos sean, mejor. Aquí en Venezuela, por ejemplo, tenemos disponible el aguacate. El aguacate es un elemento importantísimo cargado de antioxidantes y de otros elementos que son muy beneficiosos para la piel. Vitaminas, omega 3, tiene ácidos grasos que son buenos, que no te van a hacer daño y te hidratan de adentro hacia afuera. Luego tenemos, bueno, igual con el caso de los vegetales, lo mismo. Mientras sean vegetales más llenos de color, más antioxidantes tienen y más beneficiosos van a ser para la piel. La zanahoria, muy común, muy demandada. Porque muchas personas, por ejemplo, antes de ir a la playa, toman jugo de zanahoria, se comen la zanahoria. ¿Realmente la zanahoria nos va a proporcionar vitaminas para nuestra piel o solamente contribuye a la parte del color una vez? No, no, tiene vitaminas y tiene elementos que son muy buenos tanto para la piel como para el resto del organismo, inclusive para la salud visual. Luego, otra cosita que quería acotarte, con respecto al ejercicio. Yo, aparte de ser dermatólogo, soy deportista. Entonces, es importante el ejercicio, no solamente para mantenerte cardiovascularmente sana, para tener, digamos, una salud globalmente buena, sino que también tiene beneficios para la piel y muchas veces la gente no lo sabe. El tema de sudar, por ejemplo, hace que elimines toxinas a través de la sudoración. El estar haciendo ejercicio incrementa el flujo sanguíneo a nivel de la piel, por eso te ves como rojita luego de hacer ejercicio. Y el aumentar ese flujo sanguíneo te llega oxígeno y otra cantidad de nutrientes a la piel que van a mejorar tu aspecto. El sudor limpio entonces es nuestra piel, nuestros poros y la gente no lo sabe. Exacto, desintoxica, es así. Bastante importante saber esto. Volvamos a la alimentación, nombrábamos el aguacate, nombrábamos la zanahoria. ¿Qué alimentos ahora no deberíamos, por lo menos, evitar como mucho las comidas chatarras que debemos evitar? Sí, definitivamente todo lo que tiene que ver con comidas chatarras, grasas que no sean saludables para nuestro cuerpo, frituras, ese tipo de cosas. Con respecto a los, eso es un tema aparte, pero la gente que tiene acné. Es una pregunta muy frecuente, bueno, ¿puedo o no puedo comer cierto tipo de alimentos? Realmente la relación directa con el chocolate, por ejemplo, que es una comida que tienden a evitar los pacientes con acné, no está del todo demostrado. De hecho, el chocolate negro, siempre y cuando sea chocolate negro, tiene antioxidantes también, que son muy beneficiosos para la piel y para la salud en general. Ahora, lo que sí se ha demostrado que es preferible evitar, en el caso de que tengas un brote de acné, son los lácteos. Porque eso sí ha habido una relación más o menos directa, según algunos estudios, en la exacerbación o en la producción de acné con la ingesta de lácteos. Muy bien, tenemos ya esas recomendaciones de una alimentación balanceada, entre más verde va a ser mucho mejor. Verde, rojo, de todos los colores. Colorida. El tomate también es buenísimo, por ejemplo, para la piel y para la salud, porque tiene un componente que se llama licopena, que es excelente también como promotor de la salud. Muy importante esto, agua, alimentación balanceada, colorida, ejercicio fundamental, uso de protector solar, no solamente a las mujeres. Porque se cree que el cuidado de la piel es un tema solamente de mujeres y no solamente para las mujeres. Porque el cuidado de la piel, el uso de protector solar también va a ayudar a hombres y mujeres y niños también a evitar otras complicaciones, cáncer de piel o de repente algunas condiciones o complicaciones menos agresivas, algunas más marcas, manchas o relacionadas a las lesiones de piel. Entonces es fundamental. De hecho, es importante también ahora que tocas el tema de los hombres, es cierto, los hombres deben protegerse diariamente al igual que las mujeres y también quitarnos esa creencia de que como yo soy moreno o soy negrito o soy negrita o soy morena, no tenemos que usar protector. Ciertamente las pieles más oscuras están un poquito más protegidas porque tienen más melanina y están un poco más protegidas que una piel muy blanca. Pero al igual que las personas morenas, el uso del protector es importante en personas blancas y morenas, esté soleado o esté nublado, los rayos ultravioleta pasan las nubes. Entonces es importante también que nos protejamos los días que vemos que no están bonitos, hay que también colocarse protectores. Sí, porque estamos en un país del trópico y que no solamente a pesar de que no veamos el sol, siempre vamos a tener sol, siempre va a estar presente. Siempre, los rayos pasan siempre. Entonces es importante, recomendaciones finales, podremos, ya la hemos reunido como todo un poquito, pero también hay tratamientos de consultorios que también nos pueden ayudar en la parte de dermatología. Sí, grandes rasgos, eso sí es algo que tiene que individualizarse por parte del dermatólogo o el cirujano plástico que maneja algunas de estas técnicas también, pero dependiendo del tipo de piel, hay muchos, muchos aparatos ahora, mucha aparatología que nos ayuda a promover la producción de colágeno y mejora, dependiendo de lo que tenga el paciente, puede ayudarnos a mejorar manchas, flacidez, que ya a partir de los 40 años es más un problema de flacidez que de arrugas, para eso contamos con equipos de láser, dependiendo de la necesidad, como te digo, se usan láser diferentes, está luego la radiofrecuencia que también nos ayuda a promover la producción de colágeno, mejora el aspecto de la piel en general, pero además de eso también promueve la tensión, entonces te ayuda, es una especie de lifting no quirúrgico. Ahora, el aparato tal vez más nuevo que está disponible en algunos sitios en Venezuela es el ultrasonido profundo, lo que se llama Lultherapy, y es prácticamente como un lifting sin cirugía y tiene una duración aproximadamente de año y medio, dos años. Totalmente individual todo el proceso que se va a hacer, siempre es importante que sea por el dermatólogo, pero las herramientas que queremos dar hoy es para que sepa cómo puede actuar y cómo tener todo eso que usted necesita para poder tener una buena salud, no solamente por dentro, sino también por fuera, porque la piel nos va a proteger de todos esos agentes externos que quieren entrar a nuestro organismo y nos protege de esos virus y bacterias. Ya queremos que les ofrezca a las personas que nos están viendo el día de hoy, cuáles son sus redes sociales, cómo la pueden conseguir. Ok, mi red social principal es arroba fitdermon, es la red de Instagram, a través de esa página me manejo directamente. Muy bien, cualquier duda la pueden enviar por allí directo. Queremos agradecer su presencia la tarde de hoy acá con nosotros en Noticias Globovisión Salud. Nosotros hemos terminado por la tarde de hoy, si quiere ver la entrevista otra vez visite www.globovisión.com en la sección de salud, nos sigue por Twitter como arroba salud-gb por Instagram, como arroba Daniela J. Salas, que tengan una excelente tarde.